¿Qué es el modelo de negocio? Es importante aprender a separar lo que es el problema de la solución, ¿no? Si no entendemos el problema, raramente encontraremos una solución para ello, ¿no? Y está, alguien conoce la famosa historia, ¿no? Es muy representativa, pero mitad cierta, mitad no del todo cierta, pero sirve para ilustrar el tema. La NASA abrió un concurso porque necesitaban un bolígrafo para poder escribir en gravedad cero, ¿vale? Entonces, bueno, se gastaron una millonada. ¿Y qué hicieron los rusos? Pues utilizaron un lápiz. ¿Por qué? Pues porque la NASA planteó, necesitamos un bolígrafo para escribir en gravedad cero. Y, en cambio, los rusos se lo plantearon como necesitamos poder escribir en gravedad cero. Tenemos que acostumbrarnos a plantear lo que vamos a hacer siempre en problemas, ¿no? Y esto es muy fácil hacerlo, pues preguntando el famoso, ¿no? El famoso cinco veces por qué, ¿no? Vamos a definir qué funcionalidades ponemos en el MVP, ¿vale? Ahora ya estamos hablando de lo que en general se hacen las empresas cuando deciden hacer algo, que es ya funcionalidades, ¿no? Y todo lo que hemos visto durante el día de hoy se pierde o no se hace. Entonces, ahora lo que haremos en la última parte es definir ya funcionalidades. Esto lo podéis ver así o lo podéis ver dando la vuelta, que es como lo veremos mañana en los roadmaps, ¿vale? Al final tenéis unos beneficios y funcionalidades. De más prioridad a menos prioridad. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, pues en función del tiempo, esto sigue siendo el MVP, ¿eh? Esto es la primera release, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, decidimos que en la primera release no ponemos nada de estos dos beneficios, ¿vale? Entonces, esto si fuera un roadmap, que le diéramos la vuelta en la primera, en el primer bloque de tiempo del roadmap, el primer beneficio y el segundo no saldrían, ¿vale? ¿Qué tipos de test se pueden hacer sobre un MVP? Tenemos, esto lo marco en rojo porque creo que nada de esto aplica a un MVP, o sea, video, perdón, ¿eh? Tú puedes hacer materiales de marketing, distribuirlos a los clientes, ir a verlos, pero no tienes nada aún, ¿vale? Aún estás pensando si vas a gastar algo de tu dinero en hacer eso, ¿vale? ¿Y test cuantitativos? Pues landing page, un vídeo explicativo, una campaña de AdWords, campañas de A-B-Testing, de marketing, o sea, con el mensaje, con el pitch, pero detrás no hay nada. Solo estás validando el interés, que no es lo mismo que validar la compra. Creo que lo que aplica mejor a Product Market Fit es esta parte de aquí, porque ya estamos hablando, ya estamos ya en el mundo de las soluciones para nuestros clientes, ¿vale? Pero lo podríais ver un poco, si queréis, de esta forma, ¿no? La cantidad de aprendizaje que te aporta y si es cualitativo o cuantitativo. Tenemos los de marketing y los de producto. No es exacto, pero os da una idea de dónde aplicarías cada cosa.